¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Ay, cuando participé en Festi Lindo. ¿Qué cosas tienes debajo de tu cama? Nada. ¿Un contacto de un reconocido panameño que tengas en el celular? Víctor Ballesteros. ¿Qué motivación mueve tu vida? Mi hija. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? El objeto más raro... Ay, no sé, no tengo nada raro. ¿Cuál es tu mayor miedo en esta vida? ¿Perder a mi hija? ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? Que piensan que soy como altiva o que no pertenezco al mundo folclórico. Vale. ¿Tortilla o changa? Changa. ¿Calle arriba o calle abajo? Parque.